Es una linda noche, ¿no lo crees Ángel? Si, es una linda noche. Ángel, estoy algo asustada. ¿Y por qué estás asustada? No sé qué pensarán tu mamá y mi papá, si descubren que vamos a tener un hijo. No sé qué vayan a pensar, pero hay que hacer algo para que no se enteren. Punto ese bueno, tienes que ayudarnos con nuestro hijo. ¿Qué tiene su hijo? Necesito que hagas un hechizo que haga que me vea delgada como antes. Bueno, hay un hechizo así, ese hechizo puede hacer que te veas delgada sin dañar al bebé, vengan sin grande. Bueno, comencemos con el hechizo. Esto me va a doler, ¿verdad? Tranquila, este hechizo no provoca dolor. Oye, tienes razón, esto no duele. Sí, pero no te muevas o esto puede terminar mal. Listo, ya te ves como antes de quedar embarazada. Gracias punto ese bueno. De nada. Oye Ernesto, ¿tú sabes qué le pasa a Andrea? La he visto actuar muy extraño. Lo siento, pero me dijeron que no lo dijera. ¿Y que te dijeron que no dijeras? Ah, nada, que Andrea está embarazada y trata de ocultarlo. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Alan, ¿qué pendejada hiciste? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Estoy muy emocionada porque tendremos un hijo. Yo también estoy emocionado y te prometo que haré lo posible para que nuestro hijo esté bien. Espera un momento, me están llamando por teléfono. Hola. Ángel, ven en este instante, es muy importante. Ok, voy para allá. Me tengo que ir a Andrea, mi mamá me necesita. No, 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 no. De todas las estupideces que has hecho Ernesto, esto es ya el colmo. No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. No fue mi intención, chicos. Bueno mamá, ya vine, ¿qué necesitas? Explícame cómo está eso de que Andrea está embarazada. ¿De qué hablas mamá? ¿De dónde tú sacas esa estupidez? Me lo dijo Ernesto. Me lleva a la pinche chingada. Esto es el colmo, has manchado el honor de esta familia. Si te veo cerca de ella, me las vas a pagar. Hola Anche. Hola Andrea. Ángel, me voy de la ciudad, ya me despedí de todos. ¿Pero por qué te vas? Así lo decidieron mi papá y tu mamá para no estar juntos, pero siempre pensaré en ti. No podré vivir sin ti. Ya lo sé, pero siempre pensaré en ti. Yo también pensaré en ti. Te voy a extrañar mucho. Yo también te voy a extrañar. Hija, ya tenemos que irnos. Lo siento Ángel, yo tampoco quería que esto terminara así. Escucha, sé que será difícil para ti vivir sin ella, pero te prometo que cuando nazca tu hijo, ustedes dos estarán de nuevo juntos. Ahí estás imbécil, vámonos que tienes mucho que limpiar en la casa. Camina, que vas a limpiar toda la casa tú solo. Cállate, tú y Ernesto destruyeron lo que más amaba en esta vida. No puedo creer que esto me esté pasando, no volveré a confiar en nadie, ya no quiero ver a los que antes eran mis amigos y mi mamá, no saben guardar un secreto. Porque me tuvieron que traicionar. ¡Suscríbete al canal!